En el uso de la palabra, el diputado Luis Contigiani. Gracias, presidente. Quiero empezar por algunas conceptualizaciones que surgen a partir de algunos discursos que he escuchado. Creo que lo que tenemos que cuestionar en la Argentina y en el mundo es una economía financiera, es una economía que lava dinero, es una economía que explota a sus trabajadores y que deja un pasivo ambiental en todos los órdenes. Esa es la economía que tenemos que cuestionar en todas partes del mundo. Pero eso no tiene nada que ver con una economía, una iniciativa privada, en la generación de trabajo, en la investigación y el desarrollo, en resolver los pasivos ambientales, en hacerlo sustentable. Esa economía es la que tiene que emprender en la Argentina y fortalecerse. Esa es la disyuntiva que tenemos que tener en cuenta y diferenciar. En esa economía, y mucho más en la economía del conocimiento, necesitamos que las pymes sean cada vez más grandes y las empresas grandes multinacionales argentinas, como es en Australia, como es Nueva Zelandia, como es en Brasil. En el estrés hídrico, señores y señoras, en el estrés hídrico, estamos arriba de China y de Estados Unidos, y lo hizo la Argentina, aislando la resistencia al estrés hídrico. ¿Y saben quién incorporó esa tecnología o esa biotecnología? Una empresa que se llama Bioseres, integrada por productores agropecuarios mediales, que invirtieron en forma creativa con esa tecnología. Eso tenemos que multiplicar en la Argentina. La disyuntiva entre empresas chicas y empresas grandes, en la economía del conocimiento, es una disyuntiva falsa. Lo que debemos cuestionar es la moralidad o la inmoralidad, si explotan o no los trabajadores, si pagan o no impuestos, si inviertan o no en términos de pasivo ambiental o resolviéndolo. Ese es el problema central. La versión que viene del Senado, presidente, tienen algunos problemas que quiero señalar, no lo puedo hacer entre mí. Solo quiero decir que han suprimido el consejo consultivo que tenía el dictamen de diputado. Un consejo consultivo a donores, federal, que era muy importante en las nuevas visiones del desarrollo público-privado, y que con el tema del bono transferible le están convirtiendo en un grave problema a las empresas pymes que quieren defender. Pero también es justo decir que la segmentación del 60-20-40, y no lo explico para ganarme tiempo, es un criterio racional. Es un criterio que en el dictamen de diputado no estaba, pero podría haber estado en el decreto reglamentario. Finalmente, presidente, lo que apelo a es salir de las disyuntivas que atrasan, de los dilemas falsos. La Argentina necesita en la economía del conocimiento despegar. Hace un año que estamos perdiendo tiempo. La política no pudo estar al servicio de estos emprendedores. La Argentina va a tener muy buenas noticias en este campo, porque tiene buenos recursos humanos, que salieron de la universidad pública. Tenemos que integrar, tenemos que romper ciertos límites a la manera de conceptualizar toda esta problemática. Tenemos que empujar, tenemos que convertir a la Argentina en una visión de soberanía tecnológica mundial y regional. No tener miedos. Integrar, desarrollar, fortalecerlo. Yo siento íntimamente y personalmente que el dictamen de diputados, y termino con esto, es superador al dictamen del Senado. No es mi ánimo aquí imputar o rechazar o bloquear ningún marco legal que deje al sector de la economía del conocimiento y después de lo que dije sin ley. Lo que digo es, los que defienden el dictamen del Senado con su deficiencia y los que defendemos el dictamen de diputados tenemos nuestras razones. Lo importante es que esta noche salga una ley y que sigamos perfeccionando el camino de entender que la Argentina tiene que tener empresas pymes cada vez más grandes, integradas y multinacionales argentinas por todos lados. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado.